Yo le digo en ti, que pasa el tiempo y no vivas La energía, si dijera que todo va bien Hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé Que otra persona supo de ver lo que yo me regalaste tú Y yo así digo que ya no te amo Cuatro tiempos sin verte no debes de tenerte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Siempre el tiempo me lleva Volver a verte, no hay ganas de levantar el alma No sabes cuánto en este tiempo que te basta Siempre el tiempo me lleva Cuatro tiempos sin verte no debes de tenerte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Siempre el tiempo me lleva Volver a verte, no hay ganas de quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo que te falta Siempre el tiempo me lleva Con tu tiempo sin verte no debes de tenerte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Siempre el tiempo me lleva ¡Viva! 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 Quiero volver a verte, no hay ganas de quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo que te falta Siempre el tiempo me lleva